hola que tal amigos un saludo cordial para todos bienvenidos al laboratorio de física 4 mi nombre es rafael yudado y el tema para la guía de hoy es ley de lorence la sección de cursos de la aula virtual vamos a encontrar como siempre el vídeo de presentación de el tema de estudio el vídeo de la guía de esta práctica y material de estudio que corresponde el manual de laboratorio en donde vamos a encontrar para el tema campo magnético y aplicaciones electromagnéticas el recurso es disponible para poder tener una mejor comprensión de los fenómenos estudiados además al final en la sección de ilustraciones vamos a encontrar también algunos recursos que le permitirán comprender de alguna manera las teorías estudiadas el informe tendrá que descargarlo junto con el simulador desde el aula virtual tiene que tener presente en qué carpeta se guarda guardarlo con el mismo nombre y luego abrirlos si el archivo de el simulador no se abre vamos a verlo con un clic derecho y la opción abrir con y buscamos un navegador con el que se puede abrir si algún asino se abre vamos a la guía y una vez que usted ya tiene la guía al final vamos a encontrar nosotros un link con el que usted puede acceder directamente al simulador desde el internet bien para empezar el desarrollo del informe llenamos el improvisado con la información completa que la entrega se encuentra dentro del aula virtual el objetivo general de esta práctica es manipular conductores con corriente para observar y registrar los efectos de la fuerza magnética sobre las cargas que poseen estos conductores y vamos a ver el comportamiento de los parámetros que incluyen en la fuerza magnética que caracterizan la ley de Lorentz. Objetivos específicos comprobar la ley de Lorentz para una carga en movimiento con el uso del simulador ley de Lorentz. Vamos a ilustrar la orientación de la fuerza de Lorentz sobre las cargas que se mueven por un conductor en un circuito cerrado y también ilustrar los efectos que producen la fuerza magnética entre dos conductores paralelos que tienen corriente en sentidos iguales y en sentidos distintos. No necesita para esta práctica ningún material extra a lo que se dispone aquí en esta guía de laboratorio que básicamente son todos los recursos que ya hemos planteado para el desarrollo de la práctica. No realiza experimentos un corriente sin la dirección de un especialista. Bien, este es el simulador para el procedimiento de la actividad 1. Todos los procedimientos contienen el detalle paso a paso de las actividades propuestas. Sigue las instrucciones de la guía para el desarrollo de cada una de ellas. Bien, vamos entonces con este. Analizamos la relación para la fuerza magnética de una carga en movimiento. Esta es la relación. Y hay que registrar las observaciones en la tabla 1. Luego dice analice la relación que se deduce de esta ley para radio, o sea, de la fuerza. Se calcula el radio de la trayectoria de la carga en movimiento. Y también vamos a analizar esta relación. O sea, que vamos a analizar esta y esta. Matemáticamente, estas relaciones plantean que, en este caso, el campo magnético es proporcional con la fuerza. Pero en este caso, el campo magnético es inversamente proporcional al radio. Así que, vamos a ir a la tabla 1. Y lo que hemos analizado matemáticamente lo vamos a describir en esta columna. Con un campo mayor, o sea, al aumentar el campo, como son directamente proporcionales con la fuerza, aquí va a suceder algo matemáticamente. Se tendrá que explicar si aumenta o disminuye. Lo mismo para R, solo que R es inversamente proporcional. Con un campo menor, la fuerza, pues, como es directamente proporcional, también va a tener un cambio. Usted dirá si va a ser mayor o menor también. Y para R, como son inversamente proporcionales, tendrá que explicar si resultara mayor o menor. Bien. Para una carga negativa, lo que hay que hacer en la fuerza y en el radio, es poner el valor de la cuba, pero con un signo contrario. Aquí tenemos una carga positiva, va a dar un valor positivo en ambos casos. Una carga negativa, va a dar un valor negativo en ambos casos. Ahora, para el simulador, dice aquí, abre el simulador, fuerza de Lore, seleccione carga positiva y dentro de la celda de campo colocamos 10 entre 10 y 20 unidades. Entonces, aquí está el simulador. En la celda de campo colocamos, por ejemplo, 13 unidades, por ejemplo, 13.5. Pueden colocar los decimales que usted crea conveniente. Creo que hasta un decimal se puede. Primeramente vamos a ver cómo la carga se mueve sin campo. Este es el vector velocidad, perdón, con color celeste. Luego se va a aparecer. Una vez que tengamos nosotros aquí un valor determinado de campo. 13, por ejemplo. Hacia 13.5. Y comenzó la carga a moverse. Voy a poner pausa ahora. Ahora. Ahí está. Podemos ver estas cruces, como explica aquí. Cuando se marcha el simulador, la carga se desplaza hasta que aparece el campo en forma de cruces. Son estas cruces que están aquí. Ellas indican que el campo magnético va hacia la pantalla. Hacia allá. Ahora aquí podemos ver que la fuerza magnética, con este campo pequeño, esta es la fuerza magnética, que es un vector pequeño comparado con este de acá. Bien, y eso es lo que vamos a registrar en la tabla. Con un campo, este es un campo mayor, aquí sería. Con un campo menor. La fuerza aquí sería. Y esto es lo que vamos a llenar ahora. Entonces, con un campo menor, pues la fuerza resultó ser pequeña en este caso. El radio, con el radio este, tendríamos que ver qué pasa con un radio, con un campo mayor. Por ejemplo, según en la actividad, vamos a colocar ahora un valor de 30 o 40 unidades para poder estudiar un campo mayor. Y ahora tendríamos para llenar estas columnas. Entonces, colocamos un campo mayor, por ejemplo, 35.5. Bien, ustedes pueden ver el vector fuerza color verde, es muy grande y el radio es muy pequeño. Listo. Luego, para poder hacer la siguiente actividad, ahora elija dice una carga negativa, esta es la última. Entonces, vamos a dar reinicio, elegimos la carga negativa y damos movimiento. Se puede dar cuenta que el vector es el mismo, pero empezó por el lado contrario y asimismo el radio es por el lado contrario, por el otro lado. Eso es lo que vamos a escribir acá. Y tomamos un capture de lo que estamos haciendo en cada una de las actividades. Recuerden que sus valores no necesariamente tienen que coincidir con el valor que hace otro compañero. Tenga mucho cuidado con esas coincidencias inadecuadas. Y bien, la fuerza de Lorentz sobre conductores con carga de movimiento, la siguiente actividad. Para esta actividad vamos a observar lo que sucede en el video. Podemos nosotros ilustrar sobre estos conductores, aquí, el conductor superior es este, la dirección de la fuerza magnética cuando la corriente va por este lado y el campo está yendo hacia arriba, como está indicado aquí con esta flecha celeste. Campo hacia arriba, la corriente va, entonces aquí, teóricamente, la fuerza magnética debería ir para el lado derecho. Mientras que aquí, la corriente va, perdón, el campo sube, la corriente viene, entonces la fuerza de Lorentz tendría que actuar hacia este lado. Y ahora vamos a observar en el video y usted va a explicar en la tabla por qué suceden estas cosas. Sí. Bien, ahí tenemos corriente positiva por este lado. La corriente va, y ahí ustedes pueden ver lo que sucede, ¿no? La corriente va, pasa por aquí, el campo está aquí, el campo magnético son estos imanes, va hacia arriba, norte hacia arriba, entonces la corriente pasa por aquí y la fuerza es hacia la derecha. Ahora vamos a ver en el siguiente video, la corriente está por el otro lado, entonces viene por aquí, el campo sigue hacia arriba, la corriente viene y la fuerza es hacia la izquierda. Bien. ¿Qué sucedió y por qué es lo que usted va a registrar aquí en esta actividad? La siguiente actividad de la fuerza de Lorentz observamos también en otro video. Vamos a ilustrar sobre estas líneas rectas y sobre estas líneas curvas, el campo magnético y la fuerza. Bien, el campo magnético, en las líneas con semicírculos, alambres paralelos, que llevan corriente en sentido contrario. Ahí está, ¿no? Bien, en sentido contrario. Y ahora alambres paralelos que llevan corriente en sentidos iguales. Ahí está. Podemos ver. Bien, entonces aquí, según la regla de la mano derecha, ilustramos la dirección de las corrientes, donde los campos, la dirección de las corrientes, corriente de ida es con cruz, es este caso de aquí, corriente de venida es con un punto negro. Entonces aquí todos vienen, ambos conductores tienen corriente en el mismo sentido. Entonces hay que ilustrar con la regla de la mano derecha la dirección del campo y la fuerza. Como pudieron observar en el experimento y como resulta también en el cálculo teórico. Bien, se pueden unir las líneas de preguntas que responden aquí sí o no y por qué. Y en este caso también sí o no y por qué. Pueden basarse a lo que hicimos en las prácticas anteriores para responder a esta pregunta. Respecto a la evaluación, estas son las preguntas propuestas y aquí pues el link del simulador en caso de que no lo puedan encontrar. Bien, para guardar el archivo y enviar solamente añadimos al nombre que está su apellido y los nombres y lo enviamos. Los siete puntos se basan en la ejecución de las actividades, sus argumentos al concluir, las observaciones y la ortografía. Se toma en cuenta la calidad técnica de sus argumentos, la autenticidad, tener cuidado con copiar valores y cosas que no son suyas, que son de otras personas, e incluso cosas inadecuadas. Se tomará en cuenta el dominio del tema al dar y exponer sus argumentos. Puede basarse para sus argumentos en el alcance de los objetivos, en la aplicabilidad del tema, en la importancia del fenómeno para casos de la vida cotidiana. El test, como decía, se basa en las preguntas planteadas aquí, en la guía, y es sobre tres puntos a cuatro preguntas que deberá responder referentes a los temas tratados. Bien, eso fue todo en lo que respecta al tema Ley de Lorenz, Laboratorio de FICI de Cuatro. Mi nombre es Rafa Ayudado y con ustedes será hasta la próxima ocasión.